Gracias a seguir al Ministerio TIC en Twitter, me enteré de la convocatoria, me inscribí en la convocatoria, siendo en esa primera convocatoria el primero de Casarare. La convocatoria es diseñada o está diseñada en este momento para que todos los estudiantes que estén por encima de sexto semestre, técnicos, tecnólogos, ingenieros, y en general todos los desarrolladores de software, diseñadores gráficos, jefes de proyecto y todos los que giren en torno al mundo del software, así no sean desarrolladores a tiempo completo, puedan participar. Participé como asistente en los primeros dos cursos en el Fundamental Ciner Advance y fui incorporado como uno de los primeros seis instructores en Colombia para ser quienes se encarguen de capacitar en la tercera convocatoria a los aspirantes a ser desarrolladores en PSP y en TSP. Esta convocatoria busca formar 700 profesionales en desarrollo de software, compitiendo contra 900 que hay en el mundo. Eso ubicaría a Colombia en uno de los países, diría yo, en el país que más invierte en calidad de software. Yo creo que el mensaje más grande es que se animen a participar. Es una convocatoria que está invirtiendo alrededor de 5 mil dólares por persona donde podemos obtenerla absolutamente gratis. Con PSP y con TSP los desarrolladores de software podemos desarrollar software que sea entregado a tiempo, entregado en calidad y que sea de muy fácil utilización por nuestros clientes.